¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya viste en el título de acá abajito del video, donde lo tengas viendo en tu simulario, en tu computadora, donde sea. Pues que el día de hoy, sí señores, el día de hoy vamos a hacer un nuevo kinder gigante, un nuevo kinder enorme. Vamos a comenzar, aquí al frente tengo los ingredientes que son fáciles, fáciles, que tú los puedes encontrar en cualquier tienda de dulces, yo lo compré. Miren, por aquí de este lado tengo ajonjolí para decorarlo, dije, pues algo rápido, algo sencillo, ajonjolí, ¿no? Y de este lado tengo el chocolate, el chocolate que tiene un aspecto en la bolsa que parece una... Entonces, pues aquí está, aquí está el chocolate que es para brocheta, el chocolate que ocupas para la máquina de chocolate, la fuente de chocolate. Entonces, pues es para nada más llegas allá a la tienda de dulces y de dices, me puedes vender chocolate para brochetas y te van a vender. Está barato, baratísimo, ¿eh? 25 pesos, 25 pesos. Y bueno, y también lo que vamos a ocupar es un globo, un globito para que, pues, lo inflemos y te haga el huevazo, ¿no? Y la otra cosa que es esto, pues nada más dije, pues esto puede funcionar para el chocolate y ya me laverás las manos para que luego no diga... ¡Ey! ¡No te lavas en las manos, carnal! No, aquí tenemos estas como palitas, no sé cómo se llamen estas cositas para poner el chocolate, cubrirlo. Y, pues, aquí les vamos a dejar, vamos a acomodar esto aquí. Pero yo necesito algo antes de empezar, necesito que me eches el mandil. Échame el mandil, papi. Aquí está el mandil, ya apareció por arte de magia, vamos a ponernos el mandil. ¡Pero ya, ya los debo! ¡Los debo bien puesto! Vamos a comenzar poniéndose este mandil chill, el mandil sol. Y, pues, y eso no importa, vamos a amarrar este mandil de noche buena. Vamos a comenzar... A ver, pásame para acá. Eso. Vamos a comenzar con el chocolate. Vamos a comenzar con el chocolate. Lo vamos a abrir el chocolate. A ver, vamos a quitar un poquito esto por acá. Ah, y aquí está. Listo, vamos a comenzar a abrir el chocolate. ¡Uy! ¡Bien rico! Vamos a empezar a sacar el chocolate de aquí. Chocolate. Ya tenemos el chocolate, nada más que... Está duro. Y tenemos que ponerlo, ya sea como tú prefieras, lo puedes poner al baño amarilla, lo puedes poner al microondas, pero te la recomiendo que lo pongas al baño amarilla. Te digo, como a mí me da hueva, pues a mí, pues yo lo voy a poner al microondas rápido y sencillo. Ustedes ya la otra tome lo van a ver ya derretido y pues, ahorita regreso. Espérenme, caballito. Veinte minutos después. Ya vine, Raja, ya vine. Pues bueno, amigos, pues miren, aquí ya está derretido el chocolate. ¿Bien? ¡Uh! Está amado, que me gustó bien. Y ya está derretido. ¿Está? Ahora lo que sigue es enflar el globazo. El globo. Nada, vamos a pasarlo por acá, donde quiero. Vamos. Vamos a enflar el globito. A ver. ¡Bien rico! ¡Bien rico! Ahí está. Ahí está, carnal. Lo amarramos, le damos un amarre. ¡Ja, como que me hicieron! ¡Ja! ¡No te pases de rosca, Jesús! ¡No mames, ese cabrón sí se pasa de la alza! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera de coto! Vamos a... El chocolate no debe estar tan caliente. Seguro que no es tan caliente. Y bueno, ahora, pues, vamos a... Con esta que está más limpia, vamos a empezar a pintarlo. Así como cuando te dejaban tu piñata de globo en la primaria. Así como pum, pum, pum. Vamos a pintarlo así. Vamos a ver si no se poncha. Vamos a comenzar. Por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo. ¡Ahora, comenta! ¡Pensión! ¡Aaah! ¿Qué hubo, eh? ¡Aaah! ¡Sin miedo! ¡Ya! ¡Sin miedo, Alex, hermano! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Así! ¡Eso! ¡Embarrate el chocolate! ¡Así como! ¡Como si! ¡Embarras los besos a tu novio! ¡Así! ¡Así embarrate con ganas! ¡Con ganas! ¡Y! ¡What! ¡What the fuck! Oye, ¿qué estoy pensando si hago una mitad o una mitad? ¿Cómo ve? No, como ya, ¿no? No lo sé. Tú dime. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¡Ah! ¿Quién dijo que no me salía? Y bueno, amigos, antes de que se enfríe, vamos a decorarlo. Yo lo voy a decorar con la joccoli. Pero bueno, vamos a esperar a que se enfríe. Vamos a esperar a que se ponga chido. Voy a ponerle aquí un poquito más también para que ayude a... a que cuando se ponche, pues, es un poquito más duro. Y esperemos que funcione y que dé a resultar esto. ¡No, Diosito! Lo voy a ir ponchando un poco, o sea, no lo voy a... ¡Pam! No, o sea, lo voy a romper aquí un poquito, yo creo que lo bonito. Y ya, para que más o menos lo ponchate. No sea un desperdicio esto y... No hay la cancha. Pero yo ya lo voy a ponchar. Vamos a darle. Lo voy a ponchar poco a poco. Lo primero de un janet. Ahí está. ¿Y amigos? pero porque se le reventó el pájaro ya no pienso hacer otro globo porque se que va a funcionar vamos a hacer la mitad si lo voy a hacer pero ahora voy a hacer la mitad del globo no va a ser todo y pues rápido antes de que la que se enfríe vamos a comenzar nada más con la mitad la mitad del globo esto va quedando amigos aunque sea la mitad les digo para que igual nada más de 40 de la mitad entonces ahí va quedando amigos en ese momento se sintió el verdadero tato no puede ser casi se poncha en lo que se envía el globo kinder pues puede valer unos cumbias más que viene rosy me agrada este chico de una vamos a ponchar el globo vamos a comenzar pues yo creo que no se ha doblado esto y vamos a poncharlo no yo creo que de aquí chico entonces vamos a ver si da el resultado a mí no tiene para el resultado del huevo miren el resultado del huevo amigos fue un fail total los dos huevos vean y bueno amigos pues ahí están los resultados yo los invito y los reto a hacer un huevo kinder con un globo a ver si muy muy a ver si no te estás viendo yo sé que te estás viendo con mi fracaso pero no importa yo te reto a ti que me estás viendo a que hagas un huevo kinder un huevo kinder así como yo que te esfuerzas te esmeras hacer un huevo kinder y no te salga así y no te quedas y los globos no te quedan así no te queden así no se salga hablando del cerebro de reto a ustedes hacer un huevo kinder gigante si les sale mándenmelo a mi instagram que está apareciendo aquí en pantalla en mis redes sociales mándenmelo y yo voy a estar publicando los mejores si te sale a ti mis respetos y te me ayuno en el próximo video y en mis redes de instagram amigos síganme en mis redes sociales si les gustó este video voy a tratar el fracaso pero nos divertimos un rato que fue lo importante y que ya en este canal ya no vamos a mencionar nada del COVID ni nada de eso así que el chiste es de que yo les vengo contagiando la alegría felicidad y como siempre bendiciones así que Dios me los bendiga Dios me los cuide un abrazo comparte este video con todos tus amigos dale like si te gustó y te reíste nos vemos en el próximo video PUNDAO RACCA PACA 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 PACA